Te pido por favor de la manera más atenta que me dejes en paz De ti no quiero ya jamás saber Así es que déjame y vete ya Déjame vivir porque no me comprendes que tú y yo No, 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 no podemos ya Más nada que decirnos solo adiós Así es que déjame y vete ya No, 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 yo no me resignaré, no A perderte nunca aunque me castigues con ese desprecio que sientes por mí No, 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 yo no me resignaré, no A perderte nunca aunque me supliques que amor yo ya no insista y me vaya de ti No, ya no tengo nada, 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 nada Nada, 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 nada Para ti no tengo amor, no No, 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 no tengo amor, no, no No, no, no tengo amor ni tengo nada No tengo nada, 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 nada Que no, que no No tengo nada, 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 nada Que no No tengo nada, 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 nada Que no, que no Oye papi No, que no Déjame vivir porque no me comprendes que tú y yo No, 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 no podemos ya Más nada que decirnos solo adiós Así es que déjame y vete ya No, 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 yo no me resignaré, no A perderte nunca aunque me castigues con ese desprecio que sientes por mí No, 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 no Yo no me resignaré, no A perderte nunca aunque me sufriques Y amor yo ya no insisto y me vayas de ti Ya no tengo nada, 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 nada Para ti no tengo amor, no, no tengo amor ni tengo nada Para ti no tengo amor, no, no, no tengo amor ni tengo nada No tengo nada, 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 que no Dame, dame Baila conmigo ¿Con quién? Y este es el mambo de Segovia Ay Dios mío, enamorado Ay Dios mío, enamorado